Hoy vamos a unir en este pequeño, muy pequeño informe que tenemos vamos a unir dos hechos que a muchos de nosotros nos apasiona y nos gusta que es la cuestión ambiental, obviamente, pero con la cuestión histórica y hay uno de los tantos eventos históricos que Argentina fue protagonista que es un evento histórico maravilloso, es un evento histórico muy importante no solo visto con ojos argentos, en el mundo todavía dicen qué pasó por la cabeza de ese tipo que allá por 1817 decidió cruzar los Andes en burro, en mula, en caballo, uno que ha tenido la posibilidad de viajar cuando uno ve por avión lo que es la cordillera de los Andes ahí quizás puede descifrar un poquito, apenas un poquito lo que habrá significado con cañones, con muras, con carretas, cruzar una cordillera para ir a otro país realmente es una hazaña, una hazaña visto con ojos argentinos pero visto en el mundo si nosotros vamos al lugar donde comenzó a la génesis ese cruce de los Andes tenemos que ir hasta la provincia de San Juan más concretamente a un lugar que se llama hoy Estancia Manantiales un lugar lleno de glaciares, de ríos, de valles un lugar naturalmente muy bello y muy rico y visitado por turistas de diferentes partes del mundo decía al principio que vamos a unir lo ambiental con lo histórico y de a poquito estamos cayendo en esto hace décadas que ese lugar Estancia Manantiales en San Juan se quiere poner en valor como se dice ahora se quiere volver a reconocer ese lugar como un lugar histórico pero a su vez preservarlo de cualquier ataque a lo que es la belleza de su naturaleza y algunos plantearon que mejor que honrar la memoria del libertador general de San Martín fue con, entre otras cosas, crear un parque nacional crear un parque nacional donde comenzó la gesta de la cruza de los Andes bueno, esta idea fue floreciendo y hay algunas personas con nombre y apellido que son protagonistas una de ellas es Claudio Bertonati junto con Carlos Fernández Balboa publicaron un libro muy interesante después con tiempo vamos a sugerirlo para su lectura un libro que se llama Un parque nacional para la historia actualmente es un documento que está por internet es interesantísimo decidimos charlar con uno de ellos después de buscarlo durante unas semanas nos encontramos con Claudio Bertonati ahí descubrimos que Claudio además es integrante de la Fundación de Historia Nacional Félix Azara y esta institución se dedica fundamentalmente a investigar las ciencias naturales, las ciencias ambientales pero relacionado con la antropología es una institución muy prestigiosa de nuestro país que entre otras cosas intentan implementar o crear reservas naturales puesta en valor de museos regionales y sobre esta experiencia hablamos con Claudio Bertonati no caben dudas que tenemos que crear un nuevo parque nacional un parque nacional para la historia en donde en el sudoeste de la provincia de San Juan en la estancia manantial es propiedad del Ministerio de Defensa de la Nación desde hace medio siglo afortunadamente se ha preservado allí el escenario natural donde ocurrió la hazaña más grande de la historia militar argentina y una de las mayores epopeyas del mundo el cruce del ejército de los Andes para dar la libertad a los pueblos sudamericanos lo protagonizó un grupo de personas multinacionales y multietnicas es decir, conformado por tropas paraguayas orientales uruguayas altoperuanas o bolivianas chilenas franceses exoficiales del ejército de Napoleón y también argentinos de todas las clases sociales y de las distintas provincias incluyendo criollos, afroamericanos, esclavos y también aborígenes entre ellos 300 guaraníes más o menos entre los cuales estaba el trompa o trompeta chepoya a diferencia de otras hazañas militares ésta no tuvo por objetivo conquistar o someter a otros pueblos por el contrario buscaron la independencia y darle libertad a Argentina, Chile, Perú y más tarde ese ejército siguió sumándose a las tropas de Simón Bolívar para cumplir con la misión de dar libertad a Ecuador, a Colombia, a Venezuela en la estancia manantiales pasó la columna principal del ejército liderada ni más ni menos que por José de San Martín y Bernardo Higgins no solamente atravesaron acamparon durmieron ahí, pernoctaron al pie del cerro Mercedario ese coloso de los Andes de más de seis mil metros de altura allí hasta incluso Jerónimo Espejo nos cuenta en sus memorias que San Martín a la noche tocaba la guitarra y cantaba para los soldados como buen criollo que era la creación de un parque nacional aquí no solamente protegería estos escenarios históricos también numerosos sitios arqueológicos de poblados de hace miles y miles de años con grabados rupestres con testimonios materiales que nos permiten conocer cómo fue poblada esa región de Cuyo pero también ofrece una tremenda oportunidad para el desarrollo de las comunidades locales un desarrollo limpio fuera de los impactos negativos de la minería es ahí donde los guías de turismo las empresas de turismo pueden desarrollar una multitud de productos compatibles con la conservación de nuestra historia de nuestra geografía de nuestra naturaleza de nuestra arqueología entonces convengamos también no estamos hablando de cualquier lugar estamos hablando de un lugar de un área casi 350.000 hectáreas que conforman un bien integrante del patrimonio cultural y natural de la provincia de San Juan por ley también convengamos que el Paso de los Patos o Paso de las Llaretas fue declarado sitio histórico provincial y que también es un lugar histórico nacional que como si fuera poco cuenta con el escudo azul de protección del Ministerio de Defensa de la Nación es decir que no debería extrañar entonces que el Ministerio de Defensa haya impulsado junto con la administración de parques nacionales la creación de una reserva natural de la defensa anunciada en diciembre del 2020 ese es el primer paso hacia un parque nacional que proteja por primera vez en la historia argentina un escenario cuyo protagonismo máximo lo tiene la historia no la biodiversidad pero convengamos que la biodiversidad andina es frágil cuenta con numerosas especies endémicas y emblemáticas como el gato andino como numerosas plantas que solamente crecen allí y donde todo eso está al servicio del desarrollo bien entendido Pienso que si esto ocurriera esta oportunidad la tuviera Francia frente a un escenario histórico de Napoleón no lo dudarían dos veces y el fervor popular o el orgullo nacional empujaría el proyecto cuando vemos en Mongolia el impresionante monumento ecuestre a Gengis Cam más de 40 metros de altura el más grande de los monumentos ecuestres del mundo que contiene adentro un museo y que está asociado al parque nacional Can Canturi los argentinos no podemos quedarnos atrás lo mismo ha hecho Estados Unidos declarando parque nacional al área de nacimiento de George Washington entonces ¿qué esperamos? en honor a la verdad yo espero que esto sea como la gesta sanmartiniana que nos une a todos los argentinos sin importar la clase social el color político el origen étnico y que nos convoque para darle fuerza al primer parque nacional para la historia el agradecimiento a Claudio por estos minutos que compartimos con él naturalista, museólogo, docente argentino dedicado a la conservación de la naturaleza la conservación del patrimonio cultural con esta excelente iniciativa de unir historia y protección de la naturaleza ojalá que le puedan torcer el brazo como veíamos recién en la luz que planteó Martín a tantos emprendimientos mineros que quieren poner una pata en este lugar y ojalá que el gobernador de San Juan que va por su segundo mandato Sergio Uñac pueda hacer historia ahí estamos viendo el documento, el libro que Claudio Bertonati y Carlos Fernández Balboa así se llama publicaron se llama un parque nacional para la historia y se puede descargar en la dirección que ustedes están viendo ahí en la pantalla que es de la fundación Azara así pueden descargar este documento es gratuito está toda mucho mejor explicado que lo que hizo uno está experiencia en este documento por si quieren descartarlo vamos a un corte cuando volvamos tenemos los recomendados culturales la luz verde nos queda todavía material en el Onda Verde y 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